No hubo muchas precisiones respecto a qué es lo que se quiere hacer de ahora en adelante. Volvemos a escuchar enunciaciones de inversiones, drones, initidores, escáneres, que la venimos escuchando desde la primera junta. Ya pasaron cuatro ministros y se mantienen los mismos anuncios. Ayer avanzamos sí en lo que va a ser la nueva ley de emergencia en seguridad, una ley que nos pide el gobierno, pero que el texto que mandaron es muy básico, muy rudimentario, muy pobre, y lo vamos a enriquecer con el aporte y con el pedido de otros sectores, como por ejemplo del Ministerio Público de la Acusación, de tener mayores recursos, tanto humanos como técnicos, para poder llevar adelante las investigaciones que le corresponden llevar adelante y que hoy no dan abasto por la cantidad de causas que se desprenden de la conflictividad y de la gran crisis que estamos viviendo en materia de violencia y de seguridad y que vamos a utilizar la herramienta de la ley de emergencia para darle al MPA y al organismo de investigaciones más recursos. Insisto, ojalá que sea un parteaguas y que el gobierno tome la decisión que no ha tomado hasta ahora. Primero que el poder era el ministro de Seguridad. El ministro de Seguridad actual, Millón, es un tipo que sabe, que sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que está haciendo. El tema es que lo dejen hacer y que el gobernador lo deje hacer. Segundo, nos hubiera gustado escuchar ayer de parte del gobernador una rectificación, plantear que el rumbo hay que cambiarlo. No lo planteó en ningún momento. Siguen convencidos de que lo que hicieron está bien. No sé cómo se atreven todavía a creer que con el récord de muertos que vienen acumulando, las cosas se hicieron bien. Le pedimos un cambio de rumbo. Ahora nos piden obviamente que no hablemos de seguridad, o porque estamos en campaña electoral. Tarde, Omar, tarde. La paz y el orden no fue un invento de la oposición, fue un invento del gobernador. Lo que tiene que hacer es trabajar para cumplir con su promesa. Y si se equivocó, aceptar y rectificar el rumbo. Quedan pocos meses de gestión. Es poco lo que se puede hacer para mejorar la cuestión en estos meses que quedan. Por lo menos, tiene que trabajar para contener la crisis. Para que no se agrave la situación. Y para que el que venga no encuentre tan fuera de cauce la gestión de la seguridad como está ahora. Querida.